Yo con la calva me llevo toda la luz ¿Y cómo te presento? ¿Como el rincón oscuro o como Gorka? ¿O como Gorka el del rincón oscuro? Gorka el del rincón oscuro, como te salga del pene la verdad Vale Hola y bienvenidos a Metamorfine, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien porque os tengo un invitado muy especial Él es Gorka del rincón oscuro Un canal de cine, sobre todo, centrado en terror Bueno, sobre todo, casi todo Sí, fantástico y terror Que, pues la verdad, que os invito a que paséis Porque mola un montón Y yo tenía ganas de traerle porque el tío, pues, es un fricazo Del mundo del terror, del fantástico y todas estas cosas Y, pues, a mí también me gusta ese rollo Y me apetecía tener aquí a un erudito A un, por decirlo de alguna forma, estudioso de todo esto Sí, erudito suena muy serio, pero me gusta Además, le hace mucha ilusión venir aquí Era como uno de tus sueños, me has comentado antes Y, pues, oye, no voy a cerrar yo los sueños Ni voy a destrozar los sueños de nadie Sino que si puedo ayudar a cumplir tus sueños Pues toda la vida, mira He llorado Así que ya sabéis cómo funciona esto Es el perfil cinéfilo Él va a tener que contestar unas 14 preguntas Que no sabe cuáles son Luego, yo he elegido 3 que me apetece a mí Hacerle personalmente Y luego habéis sido vosotros A través de las redes sociales Los que habéis decidido algunas preguntas para él Así que empezamos con el perfil cinéfilo ¿Cuál es la primera peli que recuerdas ver en el cine? Esto lo conté ya en el rincón oscuro del tax cinéfilo Y es La Bamba La primera que recuerdo ver en el cine es La Bamba Porque la vi con mi madre Pues mi madre tenía una enfermedad Entonces no pude, una enfermedad degenerativa No fui nada al cine con ella No hacía vida normal de hijo con madre Y La Bamba la vi con ella Entonces la recuerdo por eso La única peli que he visto en el cine con mi madre solo ¿Y qué película te convirtió en un cinéfilo empedernido? Hombre, probablemente la película que me convirtiera en un cinéfilo empedernido Es La Casa de las Afueras Trilogía 1, 2 y 3 Que es una película que hice yo Con un amigo mío, Bruno Con 12A Entre los 12 y los 13 años Un fin de semana hicimos la 1 Un fin de semana hicimos la 2 Y otro la 3 ¿Y eso se puede ver en algún sitio? En mi casa Hice un tráiler Un día quiero subir el tráiler al rincón oscuro Ah, mola ¿Cuál sería la película que verías justo antes de morir? Hostia, qué putada de pregunta Joder, pues la película más larga En la trilogía del Señor de los Anillos Para no palmar Ya, pero imagínate que sabes que te vas a morir Sería una agonía, tío Joder, había una peli Había una peli ¿Cuál era la peli esta que duraba como 20 y pico horas? Ah, había una así Sí, pues esa Y a copazos Toda la peli ¿Actrices favoritas? Me gustan No tengo favoritos No soy muy de favoritos No me gusta decir Esto es mi favorito Pero me gustan mucho Marión Cotillar Y Españolas También hablé en un rincón oscuro de esto Me gusta muchísimo Joder, lo diré La madre de Manolito Gafotas Ah, la Ozores Ah, eso Adrián Ozores Muy bien Son como muy diferentes, ¿no? Sí, sí Por eso Bueno, y luego también lo digo en un rincón oscuro La rubita esta de Titanic Esta me gusta mucho Kate Winslet Kate Winslet Me encanta Pero vamos, yo tengo que elegir Española de Adrián Ozores Y extranjera de Marión Cotillar Mola Me has dicho que no te gustan cosas favoritas Pero ¿cuáles son tus tres pelis favoritas? Y te dicen Elige tres De todas las que has visto Que te representen O que te encanten Elige tres O te pegamos un tiro, ¿no? Eh... Joder, esto es una putada también La matanza de Texas La pondría Voy a decir una de cada género ¿No? Así La matanza de Texas Odio estas putas preguntas Ya Te odio a ti Es a lo que has venido Bueno, incluso hoy el otro día la volví a ver Y creo que la pondrían de mis tres favoritas León, el profesional Y... El padrino Venga, toma el por culo Muy bien ¿El padrino nada típico? Nada de verdad Jajaja Niño, cabrón Odio estas preguntas Pues tendré que decir una típica Jajaja Seguro que si lo pensara no diría el padrino Vale, esta pregunta es como muy... Muy tonta Porque ¿qué género cinematográfico crees que te representa? Hombre El terror ¿Y por qué? Porque me parece una manera maravillosa de evalirte de la realidad y de ver y sentir cosas que obviamente no vas a sentir en la realidad porque ir apuñalando a gente en el cuello está feo No, eso no hay que hacerlo Ah, enséñate tu tatuaje Que eso sí que te representa ¿Ves? Frankenstein Sí, sí, te representa Pobre, hombre, qué corazón tenía Era un corazón de oro Y no era suyo ¿Serie favorita? Los Soprano Ahí somos hermanos de sangre No, perdón, Los Soprano y Farmacia de Guardia ¿Lo de Farmacia de Guardia es en serie? Sí, sí Tengo muchísimo cariño de Farmacia de Guardia ¿Pero la has vuelto a ver? Todavía no entiendo por qué no se ha editado en Blu-ray y Farmacia de Guardia ¿Por qué? La compraría Yo la recuerdo también con cariño Era bastante pequeño Pero la recuerdo con mucho cariño Pero yo era más de Peppa y Pepe ¿Tú te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo de Peppa y Pepe Me parece súper infravalorada Dentro de las series españolas O la va, pero comparada con Farmacia de Guardia Un antes y un después En la historia del ni verano azul ni pollas Farmacia de Guardia ¿Y qué serie estás viendo ahora que recomiendes? Ahí la última sí que recomiendo La última que me gustó mucho Es una que se llama The Night Off Que son seis o diez capítulos Se ve muy rapidito Del HBO Y mola Mola muchísimo The Night Off ¿Cuál es tu peli de la infancia? ¿Cuál recuerdas con un montón de cariño De cuando eras pequeño? Robocop Mi peli de la infancia Yo creo que es Robocop La 1 Sí Las 2 Pero sobre todo la 1 La 3 También Pero la 3 me parece un mierdote importante Porque la vi mucho Te marcó porque era muy violenta Me marcó porque era muy violenta Recuerdo que la echaban en el Plus Cuando empezó el Plus Y yo tenía una tele en el salón En blanco y negro De estas que se sintonizaba El canal Sí, con el palito Y yo me fui obsesionado Con conseguir sintonizar el Plus Para ver Robocop Y obviamente Si no tenías el Plus No podías sintonizar jamás el Plus Intentándolo sintonizar Cuando vi que no había manera Me tragué media peli codificada O sea, la primera vez que vi Robocop Fue codificada Luego ya Luego ya la vi bien Luego dijiste Joder, era mejor sin codificar Sí, luego dije Lo de oír las voces Y no oír ¿Te acuerdas? Es una mierda eso Porque verlo lo podías ver Pero el sonido ese de Están como pitiditos Ya Puto Plus Pero luego tenían cosas en abierto Que era como que les agradecías Yo Friends Se lo debo al canal Plus Friends, lo más Plus El día después Los riñoles Todo eso Las noticias del riñol ¿Te has salido alguna vez del cine? Sí Me he salido del cine Un par de veces He de reconocer Esto no lo hagáis chicos Que las dos veces fue porque no había pagado Porque mis amigos y yo de pequeños Pagábamos entre todos una entrada Entraba uno Abría la puerta Y entraba los demás Entonces una vez nos salimos Porque nos echaron Y otra porque la peli era una mierda Que era medidas desesperadas Una mierda, tío Pues nada Por dentro no la veo Me salió novela Ojo que igual también era porque estaba Igual eso Ahora se convierte en mi peli favorita Igual estaba viéndola con los colegas ahí disperso Y no me gustó Y es un peliculón ¿Qué secuela o secuelas No deberían de haber existido jamás? ¿Cuál te dolió especialmente? Psicosis por ejemplo Psicosis más que la secuela La que no debería haber existido es el remake Me atrevería a decir Aunque tiene su parte disfrutable Y si quieres la puedes disfrutar Y también la dirigió Tobe Hooper Pero La matanza de Texas 2 Fue un cambio de ritmo No la he visto Pues después de La 1 Que era una peli Pues es un peliculón Porque el remake debe decir que me gusta Sí, el remake está entretenido La 1 de La matanza de Texas 1 Es un peliculón Y de repente te hace la 2 Y se pega un giro a la comedia Que no tiene ningún sentido Muy rara No pega con la anterior Fue una cosa innecesaria Pero no digo que sea mala Se puede disfrutar Ya Lo que pasa es que le tengo tanto cariño A la primera Que me parece un cambio de ritmo Me jodió un poco ¿Y qué peli es la que más miedo te ha dado? Yo creo Porque la vi muy pequeño El resplandor La vi solo Y la vi muy muy pequeño Y creo que el resplandor Lo me marcó mucho Yo también Es la peli que más miedo me ha dado El resplandor Pasa mucho miedo de niño Y luego La matanza de Texas Que es una de mis pelis favoritas Pero la vi bastante mayor La vi con 18 años o así Y me ha ido a ver susto bastante También ¿Qué película ha sido tu mayor decepción? Esa que esperabas con muchas ganas Y luego fue como No me jodas No me mola tanto No he tenido Tampoco nunca Una mayor decepción Ahí bestial Pero por decir alguna Neon Demon Tenía muchas esperanzas Porque me parece un muy buen realizador El Nicholas Binding Ref Y esto de que hiciera una peli de terror Me parecía que iba a ser algo muy visual Y pues se ha pasado de visual Y me parece un truñote vacía totalmente Y me decepciono un poco ¿Y qué peli tienes muchas ganas de volver a ver? Esa que has visto O que digas Joder, esta la tengo que revisionar Porque hace mucho que no la veo O que has visto hace poco Y la tengas ganas de volver a ver Y reveo pelis mogollón De hecho a veces tengo pelis que no he visto Y me vuelvo a ver Ya Una que he visto que digo Coño Te las ves muchas veces Tengo últimamente ganas de volver a ver Que yo la he visto 40 veces Pero tengo ganas de Warriors No sé por qué Cada dos o tres días digo Me apetece ver de Warriors hoy Y no la veo Vale, ahora vamos a la sección En la que son mis preguntas ¿A qué persona que has entrevistado o conocido Te ha hecho más ilusión estar con esa persona? Es decir que en su canal Tiene entrevistas a gente como John Landis Deutante Todd Hooper ¿Quién de toda la gente que has conocido Ya sea del rincón oscuro O fuera de él Te ha hecho mucha ilusión? Pues fuera del rincón oscuro Me hizo muchísima ilusión En la universidad Entrevistar a Rosa Montero Para un trabajo de la universidad No sé quién es Rosa Montero La periodista del país Es novelista y periodista Tiene columna de opinión en el país Es una periodista de estas de raza Estoy quedando como el culo Pero de nuevo Sí, porque es de estas Rosa Montero Maruja Torre Rosa Montero De esta quinta Son de las mismas Pues Rosa Montero me encantó Me parece una mujer maravillosa Tengo contacto con ella desde entonces Y genial Me cayó muy bien Y me lo pasé muy bien en la entrevista Con John Landis Me parece un tío Súper salado Y súper divertido Y eso que yo lo entrevisté al último Y estaba agotado Pero era un cachondo Es un tío muy simpático Para alguien que quiere empezar en el terror Mucha gente me ha preguntado Ojo, es que me da mucho miedo Las películas de terror ¿Por dónde empezaría? ¿Qué tres títulos le propones Para empezar en el terror? Pero yo le recomendaría empezar por ahí Pues por ejemplo Empezaría en el Mestrid Me parece una película Que aunque todavía tiene puntos Que han envejecido un poco mal Es potente Por supuesto recomendaría Una de las dos tótems Entre el exorcista y el resplandor Pero es que ya se acojonan Hay gente que las ve ahora Gente que no ha visto terror Que todo el terror que ha visto Millenials Todo el terror que han visto Desde el 2000 y de finales de los 90 Y ven el exorcista Y les parece ridícula Hay gente Entonces yo vería el exorcista Que están los dos públicos En los que la ven ahora Y se acojonan Y los que dicen Esto nos falta tanto Entonces vería el exorcista Pese a el Mestrid Y una actual así Que tenga tintes Pero no sea realmente terrorífica Por ejemplo La mujer de negro Que no es ninguna maravilla Pero tiene una estética muy lograda Y asusta Está guay Y me parece una buena película Para marcar Para usar de termómetro De lo que puedes aguantar De terror o no ¿Y cuál es esa película Que a día de hoy No te atreves a ver solo? No hay ninguna De hecho Lo paso mal por eso Porque los amantes del terror Buscamos continuamente La película que nos dé miedo Y nos cuesta mucho encontrarla Pero No, ahora mismo no tengo ninguna Me encantaría tenerla Pero no Eres un tío duro Joder, es que es una pena Eso A mí me da una rabia No he encontrado una peli Y que te sales del plano, tío Sí, es que no me veo En el cuadro otra vez Que me estoy saliendo Me estoy llevando toda la luz Por la calva Y me estoy saliendo del cuadro Sí Te estás llevando todo el protagonismo Y nunca dejo que mis invitados Seguen el protagonismo en mi canal Por eso te has puesto de blanco Para coger luz Es que es mi canal Quiero brillar Vamos ahora con la sección En la que son las preguntas Que habéis dejado vosotros En las redes sociales Irene te pregunta en Facebook ¿Hasta dónde te gustaría llegar Con el rincón oscuro Con tu canal? Gracias Irene Pues hasta el infinito Y más allá Me gustaría Hombre Nunca ha sido el objetivo Pero obviamente me gustaría Cobrar y vivir de él Claro Vivir de lo que te gusta Es maravilloso Así que supongo Llaman La pizza Esto sí que es una sorpresa Es mentira No hemos pedido pizza No me gustan las pizzas Sí Telebotellón ¿Os acordáis del telebotellón? Eso sí que molaría Un paquete Dice Y un copazo Y una cerveza Me cago a la leche Telepollo No tenemos ni maquillaje Para mí Me han traído un paquete ¿Dónde estamos? En En ¿Hasta dónde te gustaría Llegar al rincón Con el rincón oscuro? Pues como estaba diciendo A cobrar Así de pragmáticos hoy Y a vivir de esto A cobrar Por eso intento Aunque lo hago Lo hago Pero intento no decir Esta película es una mierda Porque es una mierda para mí No para todo el mundo Lo hago pero intento no hacerlo Y los críticos tienden a hacer eso Esto es bueno Esto es malo Porque lo digo yo A mí me gusta hacer un programa de diversión Me gustaría mucho O sea prefiero hacerlo con humor Pero me gustaría mucho hacer uno de estos Como los de antes de Noche de Lobos Que ponían una peli Pero supongo así Como que presentar la peli Encantaba Que ponían una peli Antes presentaran la peli Y era un plato oscuro Y esto Esta mierda me encanta Me encantaría Eso es guay Ya no se hacen ciclos de cine en televisión Pero porque nadie ve televisión ya Me encantaría hacer eso Si alguien Algún ejecutivo de un canal de televisión Quiere recuperar eso Aquí estoy Luego By Músico pregunta Si fueras un villano del cine de terror Villano Barra asesino ¿Quién serías y por qué? Yo creo que sería Freddy Krueger Por Pues porque hombre Si tienes el poder absoluto Estás en los sueños Puedes hacer lo que te saca de los huevos Hace lo que quiere Es un cachondo Es un salado Es un majo Freddy Krueger por lo entrañable Y lo simpático que es Y en Twitter Me llaman Paula Te pregunta ¿En qué peli de terror vivirías? Pues viviría en una película de terror Suavecita Light Una pandilla alucinante ¿Sabes? Sí, claro Una peli de terror infantil Gremlins Puedes ser tú el malo Viviría en... No, no es que Vittelchus tampoco es terror No, tiene su estética gótica Y sus cosicas Es comedia de terror Sí Una pandilla alucinante O Vittelchus Elige tú No voy a vivir en alien ¿Sabes? En una puta nave encerrada Con un bicho Presidiendo toda la vida Bueno pues hasta aquí El perfil cinéfilo De Gorka El rincón oscuro Muchas gracias por venir Espero que te haya gustado todo Y yo creo que ha quedado clara Tu postura hacia la vida Hacia el mundo Hacia la sociedad en general Porque hemos tratado Todos los temas posibles Que hay en el planeta Por supuesto Id a visitar el rincón oscuro Os dejo abajo las redes sociales Os dejo abajo el link a su canal De verdad Si sois fans del terror Vais a flipar Si no lo sois Empezad a hacerlo Y a tu vídeo Que ahora vamos a grabar un vídeo con él Para mi canal Y eso Que ahora vamos a Hacer algo Que todavía no se ni lo que es Esto es sorpresa Así que Así que lo ponemos Ahí me enfrentaré Para que lo veáis en el rincón oscuro Intentaremos sacarlo a la vez Si A ver A ver si nos organizamos Que yo no somos muy buenos De organización Yo por lo menos Yo tampoco Por eso digo Ah pues entonces igual Nos organizamos Entonces lo sacaremos a la vez Guay Seguidme por las redes sociales Metamorfine en todas ellas Fácil de buscarme Y encontrarme Así que nada Que nos vemos en el próximo vídeo Un besazo Nos queremos Hasta luego Venga Y ya estamos Y ya estáis Chau 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 Chau